Música Va con mi caballo porque tengo sed Me vengo a diario a la taberna donde cien Mientras la galufa saca el chuletón Da la vuelta a la parrilla con tintorro de oregón Te quito el sombrero bajo el pistolón Me lavo el cuerpo entero y yo quedo con pibón Por ujo de mi tierra limpia el corazón Y al asombrado chinebro descanso mogollón Mogollón, mogollón Descansó, descansó mogollón Mogollón, mogollón Descansó, descansó mogollón Música Sigo mi camino barruntando la función Con recuerdos, penas y despoblación Pero como cambia el cuento, dice la canción Arreglando nuestros pueblos en todo Aragón Hacen nuestra ruta con su coche vacilón Por muchas autovías o con ave y el avión Chateando con el móvil de última generación Sin pensar en esa gente, nuestra historia y corazón Es Aragón, es Aragón Somos todos, todo Aragón Es Aragón, es Aragón Somos todo, todo corazón Música Nuestro Pirineo, altas cumbres y un radiante sol La campana en Huesca y en Zaragoza el pilar Te duele el tolico, los amantes, huejamón Y una tamborrada, que se note, que se note mi Aragón Que se note mi Aragón ¡Gracias! Música 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 Música